El gobernador Enrique Alfaro celebra el desechamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia del país del acuerdo que limitaba la inversión privada de energías limpias o renovables. En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario dijo esperar a que el máximo órgano de la nación resuelva a favor de los estados, entre ellos Jalisco, la controversia constitucional por violar la soberanía en materia económica y ambiental. El alcance de la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte implica que el acuerdo de la CENER sobre la política de confiabilidad, seguridad, continuidad, calidad en el sistema nacional eléctrico invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica. Alfaro fue el primer gobernador que interpuso la controversia constitucional, ya que se interfería en la inversión superior a los 388 millones de dólares en energías alternativas y aprovisionamiento de empleos. ¡Gracias!